A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar